Este postre helado de chirimoya con un bizcocho de chocolate te va a encantar y además las chirimoyas están en temporada, así que guárdate esta receta. Se hace muy fácil, solamente tienes que licuar y hacer puré tu chirimoya con un poquito de naranja, luego vas a batir crema de leche hasta que espese, le agregas leche condensada, mezclas el puré de chirimoya y luego aparte hacemos un bizcochito de chocolate con mi premezcla brownie mix, la premezcla de la espátula verde y vamos a hacer ese bizcocho con huevos y con mantequilla. Cuando el bizcocho esté listo se enfría y ponemos la crema de chirimoya por encima, lo llevamos al congelador y queda espectacular, cremosito con el sabor de la chirimoya que es de otro planeta, así que tienen que probarlo.